Hoy no tengo sueño, hoy tengo hambre, de vos, hambre por besarte, hambre por acariciarte, hambre de tu sexo en mi sexo, hambre del sexo que hacemos y tenemos, tengo hambre, hambre para comerte mejor entre cuentos y fantasías, tengo hambre y así estoy listo para la próxima cena, el próximo desayuno, tengo hambre porque manejás mis deseos y mis voluntades, tengo hambre de saber tu sabor y sentir que espero por vos sintiéndote, hambre secreto, hambre salvaje, hambre sin cultura ni educación, hambre peligroso, hambre religioso, hambre narcótico, hambre de guerras en estado de paz, tengo hambre de hombre con historias perdidas, batallas vivas y tiempos rendidos, pensarte es tener hambre, tener hambre ahora que te conozco se ha vuelto otra cosa, mucho más linda.